Livo ha regresado para estar contigo, en todos los pueblos del primer distrito En cada colonia contarás con Livo, para que no te olvides Todos a votar, vamos, todos por el PRI, te invitamos que votes ya Vamos, todos a ganar, reflexiona muy bien tu voto, mejorías más tendrás Reflexiona muy bien tu voto, pones en fe Votaremos por Livo, oye, votaremos por Livo ahora